Ya no me importa la hora que yo estoy aquí Entre cuatro paredes en mi habitación Y es importante al menos decirte que el resto de tu ser se duele Y no sabes cuánto Ven, me parece tan solo como un hígado Que cada hombre es un colombre de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado No es que mi alma no quiere dejarte aquí Que los minutos me acerichan a que todo es triste Y alrededor todo es miedo y desesperanza De alguien que nunca imaginaba como eres de su Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú me siento, no lo perdí Hoy no lo pienso, si toda la boda No me enseñaste cómo estar sin ti Hoy me darte si nunca perdí Y aunque mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se ponen tan fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Y aunque mi cuerpo la pasa extrañándote Y aunque mi cuerpo la pasa extrañándote No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú me siento, no lo perdí Hoy no me enseñaste cómo estar sin ti Hoy no lo pienso, si toda la boda Como olvidarte si no cabrán No pensé en este amor No lo puedo sentir No pensé en este amor Le quiera mi tuyo este corazón Si tú te sigas Cuando lo voy a vivir Cuando lo voy a vivir Si todo lo voy a vivir Cuando lo voy a vivir Si todo lo voy a vivir No pensé en este amor No pensé en este amor Le quiera mi tuyo este corazón Si tú te sigas Cuando lo voy a vivir Cuando lo voy a vivir Cuando lo voy a vivir Si todo lo voy a vivir No pensé en este amor No pensé en este amor No pensé en este amor No pensé en este amor